Te marchas Cuando yo más te quería Me dejas Con una profunda herida Pintas en un mundo irreal de alegría Y yo tonto Pensé que siempre me amaría Y yo fui el último en saber Que tú tenías otro querer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de rengila Y duele Ay por Dios como me duele Ven caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Y este es para los semibales Vámonos hasta penca Mesero Sírvale a todos por favor Pues quiero Que brinden el mío Y yo fui el último en saber Que tú tenías otro querer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios como me duele Ven caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón